Para las personas sordas puede resultar más complicado sacarse el carnet de conducir porque la comunicación con el profesor no es sencilla. Con esa idea, una autoescuela madrileña ha inventado dos aparatos que la DGT ya está estudiando para ver si se pueden homologar. Oscar se pone el casco, se sube a la moto de prácticas y sale a la carretera. Lo normal es que desde el coche de la autoescuela el profesor le diga a través del intercomunicador lo que tiene que hacer, pero Oscar no puede oír. Por eso han inventado este casco con luces. A través de los colores se le avisa del peligro o de por dónde debe girar. Este aparato que tenemos aquí a la derecha, yo marco, si viene por la derecha dos veces y se le enciende una luz roja, pues como aparece ahí el autobús, que podéis ver, dos veces y él reduce la velocidad. Sin este sistema la comunicación alumno-profesor es difícil. Las personas sordas también encuentran dificultades para comunicarse con el profesor cuando se están sacando el carnet de coche. Tercera salida. Este otro invento permite a los alumnos saber lo que quiere el profesor sin necesidad de mirarle a la cara. La dificultad fundamental que hemos detectado es que cuando no tiene estas pantallas el alumno te tiene que mirar al profesor para saber a dónde quiere ir porque tiene que leer los labios. Si la DGT homologa estos inventos podrían usarse no solo para comunicarse en las clases prácticas, también en los exámenes de tráfico.